de que me demandara porque ahora que crees que como se metió por tráfico de influencias lo metió a alexa obviamente no alexa perdón daniela daniela ella sale limpio se anuncia en un periódico ok a mí lo que verdaderamente me llama la atención neta neta punto número uno que ahora sí va a demandar a todos los que sugirieron que él había este cometido tráfico de influencias él había caído en eso y a todos los reporteros o sea conductores o sea se yo yo en lo particular si quieres maya que repetí lo que se venía diciendo entonces va a demandar